¿Qué es la Comedia La Guagua? Pero ya a nivel más profesional, tengo la primera oportunidad en radio con José Hernández y el Nagüero, en un programa que teníamos llamado El Morning Show. Luego de ahí pasé a QTV y mi gran oportunidad como humorista a nivel de escritura me la da René Brea en Premio Soberano 2014. ¿Qué es la Comedia La Guagua? Gente que da risa ya se ha leído o haciendo caricaturas o escribiendo para otros, pero hay personas que tienen la gracia que pueden ser comediantes. En el caso del stand-up comedy se requieren muchas veces que seamos las dos cosas, porque el material que uno crea es para uno mismo y basado en su propia vivencia, así que hay que ser humorista y comediante al mismo tiempo. Sí, 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 pasa. Sabes que cuando yo comencé en el humor, alguien me lo advirtió, fue Irving Alberti, a quien se lo agradezco mucho. Me advirtió que el género del humor era el género más desunido que había. Yo nunca lo creí, porque siempre los que pertenecemos a esta nueva generación, nos hemos ayudado uno con otro, pero sí hay personas que tienden a querer brillar más que tú y eso es normal. Yo creo que no solamente en el humor, tiene que ser normal en todos los ámbitos profesionales, donde hay personas que tienen hambre y sed de ser famosos, sed de brillar y sin querer a veces atropellan al otro para poder lograr su objetivo. Más que una ruptura, yo creo que fue una pausa lo que hicimos, porque éramos ocho integrantes y cada uno con pensamientos distintos, con objetivos distintos y en un momento vimos que el conjunto en total no estaba funcionando, así que los objetivos comunes del grupo no se estaban dando, así que cada uno decidió tomar sus riendas, algunos se fueron por el lado del teatro, otros comenzamos a incursionar en las radios y en la televisión y algunos nos mantuvimos también haciendo stand-up. Últimamente nos hemos reunido, hace un mes nos reunimos para hacer un show en conjunto y creemos que puede repetirse la química. Yo llego al mañanero en un momento muy crítico de mi vida. Yo trabajaba en una institución financiera y ellos me ascendieron a cliente, dígase, me cancelaron. Y era entonces el momento, porque Alberto Vargas, que era una persona que me seguía mucho en Twitter, persona figura de la radio, siempre decía, si yo tuviera con qué pagarle a Ariel Santana, yo lo contrataría. Alberto Vargas decía, Ariel Santana tiene un buen talento como humorista y se está desperdiciando en un banco. Pues desde el mismo día que a mí me cancelaron del banco, yo le escribí a Alberto Vargas, le dije, mira Alberto, estoy sin trabajo, ¿qué tú vas a hacer? Y yo le agradezco mucho que a los cinco minutos Alberto Vargas me dijo, el boli te va a llamar. Y así fue. El boli me llamó, me dio una oportunidad para venir al mañanero, comencé viniendo solamente miércoles y viernes, hasta que luego de varios meses me quedé en el programa fijo. Gracias a la gente de Kobe Productions, me han permitido varias veces abrirle shows a comediantes internacionales. Primero estuvimos con Antonio Sanín, hemos abierto para otros como Bobby Comedia. Y en este caso nos tocó con Franco Escamilla, que fue una gran experiencia, es uno de los comediantes que yo sigo a nivel de stand-up internacional y para mí fue grandioso ver a un comediante de esa altura reírse con lo que yo hacía porque también uno se siente muy halagado cuando tú ves gente de gran fama admirar el trabajo que tú haces. Entonces para mí siempre he trabajado también con Emilio Lobera y otros tantos a los que le he podido hacer el opening y ver que ellos admiren el trabajo mío también para mí eso es muy gratificante. Muchísimo, muchísimo. Todavía queremos escribir para cine, escribir para teatro y publicar nuestros libros. Yo me encanta, tanto a pesar de que me gusta el performance, me gusta mucho escribir. Entonces yo entiendo que todavía podemos explotar bastante en el campo de la escritura, hacer mi primera película, no como figura sino como guionista y también para el teatro y si es posible volver a incursionar en la televisión. Ya habíamos tenido cierta experiencia, pero me gustaría producir un programa de humor a un estilo diferente. No tanto como figura sino como libretista. Hacer algo por el humor porque siempre se ha dicho que la comedia necesita nuevos libretistas pero nadie está invirtiendo en eso realmente. La envidia es una forma de admiración mal direccionada. Yo a veces no entiendo cómo una persona puede estar pendiente de la vida de alguien que le cae mal, pero es algo raro en el ser humano. Ningún animal hace eso. Ninguna gallina se mete en la vida del pato porque dice el pato es diferente, me cae mal el pato. No, la gallina sigue su vida y el pato sigue su vida. El ser humano es el único que entiende que porque el otro es diferente eso le molesta y le afecta, pero lamentablemente ¿qué vamos a hacer? Es decir, eso está lleno del mundo. Señores, miren, suscríbanse a este canal que está creciendo de mi hermano Jocaba y vamos a apoyarlo porque es bueno apoyar el buen contenido en YouTube. O sea, hay muchas cosas que nosotros seguimos, muchas cosas que nos dan risicos, pero que quizás no nos llenan, quizás no aportan algo. Sin embargo, los canales como este que dan un buen contenido hay que apoyarlos. Gracias. Gracias por ver el video.